hola buenas noches volví con otro vídeo espero que este me salga mejor que los anteriores vamos a hacer un comedero de aves vamos a utilizar madera llanta y guauta entonces este esta estructura tiene una medida de aquí aquí de 40 centímetros y de aquí aquí de 15 ya cuando la tienen así vamos a empezar a forrarla vamos a utilizar llanta de bicicleta tornillos de los más chiquiticos y ya bueno esto es muy fácil esto lo puedo hacer hasta yo entonces vamos a cortar cinco tiras de llanta de bici más o menos cada tira mide 47 centímetros entonces vamos a atornillando y vamos templando para que no vaya a quedar arrugado y así lo vamos tapando todo bueno y así nos tiene que quedar ya el techo de nuestro comedero por detrás cualquier cosa aquí puedes emparejar lo ya es como pulirlo listo ya tenemos el techo para mí yo ya tengo el pedazo de guauda que voy a utilizar para el comedero ahora nos queda sino lavar los y pintarlos bueno aquí ya está lavado ya te le eche una base de blanco y en lo que tiene por encima es un rojo color colonial así se llama en mi país rojo colonial bueno la parte de debajo yo la pinté toda de chocolate o café oscuro no sé listo entonces hasta ahí ya vamos la guauda que les había mostrado yo la pinté de un verde como un verde manzana vamos a decorarla y ya casi vamos terminando nuestro comedero bueno para decorarlo yo lo estoy haciendo de estas florecitas si ven entonces ya hicimos el punto blanco ahora vamos a hacer el punto amarillo así estoy terminando por toda la guauda vamos a utilizar 8 cáncamos de estos van a ir en cada esquina de nuestro comedero y vamos a utilizar dos cuerdas dos caullas de 40 centímetros de larga cada una los otros dos cáncamos van en la guauda en la mitad de la guauda listo los otros dos cáncamos van aquí en el techo para de ahí para de ahí poderlo colgar listo entonces ya tenemos nuestro comedero ay no puedo me pesa ya sí quedó ahí lo pude colgar para que ustedes lo pudieran ver miren le coló le coloque un totumo para que los palitos también llegaran a anidar entonces ahí se los dejo sí la 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 Gracias por ver el video.